Rinden homenaje a Rita Guerrero a 10 años de su partida. Sax estrena video, pero da positivo a COVID. Maldita vecindad regresa con un concierto en abril de este año. Sam Sam y Tex Tex de gira por Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero favorito, su noticiero Repinteando. Yo soy Sharon Jandet y bueno, pues les pido por favor que se suscriban aquí abajito en el canal, es completamente gratuito. Y bueno, si les gustó el video que le den manita arriba, ya que nos ayuda muchísimo para ir viendo si les gusta uno el contenido. Por otro lado, también está la campanita para que reciban las notificaciones de este y otros programas que tenemos para ustedes. Y bueno, pues les agradezco mucho que estén al pendiente de nosotros cada semana y pues vamos a comenzar. Es increíble que ya sean 10 años de la partida de Rita. Y bueno, pues el tiempo pasa volando, literal volando. Y pues se han organizado desde diferentes flancos para celebrar su trabajo. Y bueno, pues fue una mujer muy interesante, la cual luchó por la música, por la cultura, por el arte, por muchas cosas aquí en nuestro país. Y pues en ese camino encontró a muchísima gente, a muchísimos aliados que se fueron uniendo a esa lucha. Y pues hoy día algunos de ellos son los que la celebran. Primero se proyectará el documental Rita, del director Arturo Díaz Santana, quien se da la tarea de recopilar material y testimonios de quienes estuvieron cercanos al artista en toda su vida dedicada a las artes. Esto se realizará en la televisión abierta por medio del Canal 22 el próximo 11 de marzo de 2021 a las 10 y media de la noche, hora México. Por otro lado, Pato Montes, guitarrista de Maldita Vecindad, ha hecho una colaboración con compañeros musicales como Rocco, Rubén Albarrán de Café Tacuba y Alfonso André de Caifanes, así como con Santa Sabina. Dedicando una pieza a la que nombraron Rita Bonita, en donde plasman todo el amor que le tienen a la persona y al personaje. Y de algún modo remontarán a estas anécdotas de las que fueron parte todo este tiempo que trabajaron para la música mexicana. Este sereno se llevará a cabo el mismo 11 de marzo durante el día. Del mismo modo, el coro de la Universidad del Claustro de Sojuana, que lleva su nombre, realizará una serie de videos conmemorando a la maestra que los llevó a construir esta faceta de una interpretación de música antigua. Canciones que los propios alumnos llevan en la memoria, además de remembrar el video que hicieron con Santa Sabina, Chicles. Esto será en el canal oficial del coro de Rita Guerrero y en el canal de la Universidad del Claustro de Sojuana. Esta jornada llevará por nombre, por siempre Rita, a 10 años, en donde también participan varios artistas con algunos testimoniales que se proyectarán en este día dedicado a ella. Ya está listo el nuevo video del material inédito de Eulalio Cervantes, más conocido como sax. La canción lleva por nombre Otros Nosotros al lado de Chava Moreno de la casta y bueno, pues suena súper bien. Lo malo es que en estos días fue hospitalizado por haber salido positivo a la prueba de COVID-19 y pues esperamos que salga pronto. Le mandamos toda la buena vibra y por favor les pedimos a todos ustedes que lo hagan, que le manden sus mejores pensamientos, sus mejores sentimientos para que libre esta batalla. Ya ha librado muchas y esta queremos que no sea la última. Por favor, mándenle lo mejor de lo mejor de sus corazones, de su alma, de su espíritu y esperemos que pronto lo volvamos a ver en los sesionarios. En un comunicado por medio de las redes sociales, Eulalio Cervantes, Sax, envió un mensaje con respecto a la salida de este material y de cómo lo ha vuelto a la vida después de meses de complicaciones médicas que no parecen ceder, pues en el mismo documento anuncia que ha dado positivo a COVID-19, por lo que de nuevo se centrará en su salud y en la de su familiar. El saxotonista, que fue emblema de materiales como el circo, envió un mensaje para posponer las actividades de prensa con respecto al material que ha estado grabando y del que daría algunas entrevistas para medios de comunicación, lo cual no podrá llevarse a cabo por la situación sanitaria que debe enfrentar. Quienes han estado cerca del músico mexicano afirman que el haber estado concentrado en el proyecto musical ha sacado al potosino adelante y que lo veían con mucha fuerza para todo lo que estaba relacionado con las grabaciones, la composición y todo el trabajo musical que podemos ver el próximo 5 de marzo en las redes oficiales de sax. La recomendación del disco de esta ocasión será el de Babel, es un disco perteneciente al grupo Santa Sabina que tiene un gran trabajo conceptual, la voz de Rita destaca por sus diferentes influencias vocales y además pues tiene esta combinación pues muy particular del grupo, el bajo, la guitarra, bueno todo está increíble y hace que este disco sea uno de los mejores logrados en el estudio y bueno pues tienes que tener el tuyo. ¿Cómo lo logramos? Pues métete a www.rock111 y en la parte superior derecha está la tienda, dale clic ahí y vas a entrar a otro lado donde hay muchos más productos para ti y ahí pues puedes encontrar para la novia, para la prima, para la vecina, para la mamá, para el tío, para el primo, para todo el mundo, hasta para las mascotas hay. Pero en el área de discos tenemos pues solamente la mayor, tratamos de tener la mayor variedad de discos de rock mexicano y ahí lo van a poder encontrar obviamente este y muchos otros más así que chéquenla y pues por favor hagan lo suyo. Promoviendo la paz y el baile como siempre lo han hecho pues la maldita vecindad integrada por Rocco, Pato y Aldo pues darán un concierto virtual este 30 de abril para distraer un poco a pues todos los fans y a toda la gente que ha estado pues por más de un año ya encerrados en casa que ha estado sumamente complicado en todo sentido, económico, social, educativo, bueno desde donde lo vean está difícil y pues todo ha tenido muchísimos cambios y bueno pues es por ello que ellos van a realizar este concierto y pues esperan que todo mundo se conecte por ahí. La banda ha estado dando conciertos esporádicamente que se convierten en verdaderas experiencias que hacen de nuevo se hable de ellos, el Zócalo de la Ciudad de México, la Arena Ciudad de México entre otros recintos masivos han estado a reventar en las últimas fechas que la banda pudo realizar antes de entrar a esta pandemia. Es por esto que el próximo 30 de abril la banda hará algo que nunca ha hecho, pondrá a bailar y brincar a cualquier fan en cualquier parte del mundo por medio de un streaming especial para celebrar el baile. Será una de esas escenas contagiosas que definitivamente valdrá la pena cada segundo, pues un concierto de maldita es garantía. Una íntima celebración es como llaman a este espectáculo cuyos boletos se venderán a través de Eat Chicken a partir de la primera semana de marzo, para ir apartando la fecha en que de nuevo tendremos la energía positiva para poder brincar y celebrar que seguimos vivos y por supuesto para conmemorar a los que ya no están y que mejor manera de hacerlo, con las canciones que han marcado esta historia de más de 30 años, de una banda que ha metido cualquier influencia en su propuesta dando un toque único a lo que han dejado como un vestigio auditivo. Apunta la fecha para que no te pierdas esta oportunidad de subir el volumen desde casa y disfrutar a la maldita vecindad en un concierto que seguramente será inolvidable. Sam Sam y Tex Tex de nuevo hacen mancuerna para llevar el rock mexicano a los Estados Unidos y bueno pues en esta gira que se quedó a la mitad del 2020 ahora la retoman y pues visitan algunas ciudades que les faltaron del país vecino y bueno pues esta será la primera parte de la gira y esperemos que que pues mucha gente lo pueda disfrutar la verdad es que son un agasajo y qué bueno que en otras partes pues ya pueden disfrutar de estos conciertos en vivo que que bueno como los extrañamos por acá que híjole que les digo que les digo ustedes saben perfecto. Sam Sam y Tex Tex han conformado un gran equipo de trabajo y se han acomodado muy bien a la hora de presentarse en los escenarios gabachos en donde realizarán una gira que conforma las siguientes ciudades 4 de marzo Salt Lake City, 5 de marzo Santana California, 6 de marzo Modesto California, 7 de marzo Phoenix Arizona, 11 de marzo Oklahoma, 12 de marzo Dallas Texas, 13 de marzo Houston Texas, 14 de marzo Austin Texas, los boletos ya están promoviéndose en las ciudades en donde realizarán los conciertos y seguramente habrá más fechas confirmadas próximamente y bueno pues esto ha sido todo por esta ocasión les agradezco mucho a todas las personas que hacen posible este noticiero de manera voluntaria en voluntariamente a toda la producción y a toda la gente que está aquí en las oficinas para pues sacar adelante pues toda la información de rock mexicano y mantenerlos a ustedes al tanto. Por otro lado les pido que chequen la página www.rock111.com ahí pueden encontrar notas, biografías, efemérides y muchísima información más además de nuestras redes sociales como en facebook como rock111, en twitter como rock111mx, en insta como rock111mx y pues recuerden que si tienen alguna banda pues pueden inscribirla en www.rip111.com y también pueden encontrar productos y servicios que tenemos para pues grupos y para la industria por ahí chequenlo está pues muy clarito y cualquier duda o comentario pues ahí pónganse en contacto en whatsapp o en facebook para poder sacarlos de la duda o poder atenderlos de mejor manera. Por otro lado pues suscríbanse al boletín si son este banda pues ahí hay un boletín que tenemos que sacamos de veces en cuando porque últimamente está medio complicada la cuestión de la pues esto de la pandemia ya saben pero pues tratamos de darle mantenimiento pues no me queda más que darle las gracias a toda la gente que nos escribe que nos da sus comentarios les mando un beso muy grande un abrazo aparatujao y bueno pues nos vemos dentro de 15 días aquí en repunteando y